People, power, poder popular, poder para las mujeres, poder para los trabajadores, poder para los pueblos, poder negro, poder africano, poder árabe, poder palestino, poder masco, ¡Abre la independencia del norte! ¡Con la escalería bonita! ¡A la luta, la luta! Ya tenemos a Arnaldo Tegui en la calle y para celebrar su escarcelación miles y miles de personas se han juntado hoy aquí en Anoeta. ¿Qué tiene este hombre para despertar tantas pasiones? ¡Jaleo! ¡Baláquil no recorrué! ¡Otegui! Bueno, hasta aquí me ha dado que Cristo en el torre se verba hecho y comenzó, así que... El carisma que tiene, el carisma y que habla como nadie, guiso jatorra de la co. ¡Otegui! ¡Ezkerra Bertzalea! ¡Golako! ¡Gorakaba bat! ¡Biarrezkoa dugu geure pila kargatuditeko! ¡Otegui! ¡Ni petzetan doto! ¡Ezkerra Bertzalea! ¡Aruduradunen artiana! ¡Gaeien lotzen, komunikatzen eta gaitasunori transmititzen dakien personale bat da! Eta politiko-militar, preso politiko vasco, mesa nacional de HB, Euskal Herritarrok, Batasuna, otra vez preso politiko vasco y ahora secretario general de SORTU. Estas son las puertas giratorias de la izquierda independentista vasca. Hay muchas puertas giratorias en la izquierda en general, pero ninguna tiene que ver con forrarse, entonces creo que no son comparables. Pero hostia, que currículum más largo. El mío no es tan largo, ni creo que no lo va a ser nunca. ¿Y cómo vais a dar la noticia en Madrid? Pues contando lo que pasa, ¿no? Supongo. ¿Lo que pasa de verdad? Yo siempre cuento lo que pasa de verdad. ¿Sigues currando? Y sigo, y sigo currando. ¿A qué se debe tanto interés internacional, no? Que habéis venido desde Madrid, a un acto aquí a Euskal Herria, a un preso que ha salido de la cárcel, así otro más, que anda que no hay presos. ¿A qué se debe ese interés? Pues mira, yo el de los medios en general no te lo puedo contar, pero sí que te puedo contar el personal y es que realmente sé que es una cuestión que no se ha contado nunca de una manera honesta desde los medios de comunicación. Y por poco que sea el espacio que uno tenga en un medio de comunicación, creo que tiene la responsabilidad de contar las cosas tal y como son. Jatorra dala, el goibarkua, bere sexapilla ere baduela, baina líder politico baten gaichik, es da hori espero den bakarra. Jende gusti honek, zerre espero du, Arnaldo Oteguitaz. Beren lana, bere burua eta bere almen guztiak, herri honen zerbitzura jartzearekin, asko pozik egongo geniateke. Jo, gutxinez beste voto bat, ez? Bakarri! Hori nik usteik bermatu dintezak ebola, eta hortik aurrea, zaki ilusio pixka bat badiru, baiet badakarrela, hau ikustea besteik ez da hori. Baina, independenzi xe, hombre, independenziak arribe arribe. Buai, oizet zainan ni, hor txetxe bixinazko, hor txetxe lortu arte naiko. Yo, siendo de la CUP y catalán, espero que traiga la independencia, espero y que lo consiga. Pero aquí o a Cataluña? No, aquí, coño, aquí, aquí. Hombre, si ya la consigue pa' nosotros tamén, pues ya sería la hostia, pero... Argidago, Arnaldooren lan mochila oso cargatua dagoela, eskaera gustia huekin. Baina, es dago pixkat desentrenatua, apur bat xarra. Esango nuke oso indertzu. Eta, behar bada, Euskal Herria edo Euskal Herriko helburuak, eska bat, lozorruan zauden, eta nik uste dut, hori susbertzeko gai izango dela. Garga hondizadakala uste. Itzela, itzela. Baina, bueno, danon hartianen biharke bau, ez da pertsona bakarrak itxeko gauzia, eta danon hartianen biharke bau, edo herri xakateak baur reha huez Arnaldo bakarrik. Azte har dago ekitaldia, adi-adi entzuko ditugu Arnaldo Tegiren itzak, Euskal Autonomia Erkidegoko lendakari izateko asmoa iragarriko aldu. Ala, Nafarroako lendakari izateko aurkeztuko du ere burua. Ikusiko dugu, zer kontatzen digun. Badatorra Arnaldo, eta zaiatuko gara, hau oparitzen. Otegi, zolpari bat. Arnaldo, gure eta guakak luz, hala. Baina, presto, asko hori jo, entorteko gauz. Enta entoriko dire. Galiz gigante inguare, bisirik nau, dagolazen ditzen billsen, operana, geru inchor, 기억ioren sazau, helen dituko. Egungo iberau, egunak ditutun ahi gode, Y yo, en mi modesta opinión, porque si la cárcel tiene alguna ventaja, es que tienes mucho tiempo para pensar. Para pensar sobre todo cómo luchas mejor contra el enemigo. Esa es la parte que ellos no saben. Si antes, en 18 meses, en Artucene, parimos la nueva estrategia, que se vayan preparando para entender lo que hemos hecho en seis años y medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!